Cuando una persona se infecta por el virus del SIDA, nuestro sistema inmunitario provoca anticuerpos. Pero estos anticuerpos no son neutralizantes. Fijaros que es una paradoja. Yo tengo anticuerpos del virus de la parotiditis y soy inmune a tener la parotiditis. Aquí es al revés. Yo estoy infectado por el virus del SIDA porque tengo anticuerpos. Anticuerpos son proteínas que provoca el propio organismo. Otra cosa es la carga viral. La carga viral significa el número de virus que corre por unidad de volumen en la sangre de esa persona. Cuanta mayor es la carga viral, más infectiva puede ser esa persona.